Un aficionado del Tottenham fue detenido por lanzar una cáscara de banana en dirección al delantero del Arsenal, Pierre Emery Aubameyang, el domingo en el Emirates Stadium, durante el derbi del norte de Londres, que se llevaron los Gunners 4-2 con gol del uruguayo Lucas Torreira. Después de abrir el marcador con un gol de tiro penal, el delantero gabonés celebró su tanto ante los hinchas sports. Fue en ese momento cuando se lanzó una cáscara de banana al campo de juego. Un portavoz del Tottenham declaró que un comportamiento como este es inaceptable y que el aficionado recibirá una prohibición. En total se llevaron a cabo seis detenciones por alteración del orden público en el derbi del norte de Londres. Dos aficionados del Arsenal figuran entre estas detenciones por encender bengalas. Y esta fue mi noticia en tendencia, así en un flash. Los invito a que nos sigan a través de todas las redes sociales. Recuerden que MarTV está en Instagram, está en Facebook y está en YouTube. No olviden darle like y compartir este video. Recuerden que somos MarTV, el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Nos vemos mañana. Chao, chao.